La largada va a ser el sábado 2, a las 14 horas, desde la ruta 51, frente a la planta de Vialidad, prácticamente, hasta el puente de la Giope va a estar cerrado, ahí van a estar los autos, a medida que llegan en un pequeño parque cerrado, no va a ser así, la gente va a poder mirarlos, es muy cerca, de ahí van a pasar por el puente de la Giope, marchando lentamente, van a bajar hacia la vera sur del río Arrecifes, a la derecha, y una vez que se ponen paralelo al río, ahí va a ser, no sé si Patricio o quién, va a ser el que baje la primera bandera. Bueno, una vez largado, de esa margen, que dejamos a Casio o a Drede, por una cuestión de seguridad, se va a poder ver de la margen de la costa norte, que vendría a ser el autódromo, toda la calle Gabriela Mistral, va a ser zona de espectadores, incluso una de las zonas más lindas para ver el Dakar. Allí va a haber dos estacionamientos, uno en el campo, ex campo de Cañada Marta, luego San Francisco y ahora Arrecifes Automóvil Club, que ya ha sido disqueado para empezar a acomodarlo, y parte de lo que va a ser el circuito costanero. No va a haber accesibilidad de vehículos a la calle Gabriela Mistral, por lo cual, con tiempo, avisar a la gente que en la Arrecifeño, o vaya caminando, o en un vehículo de bajo porte, para poder realmente albergar en esos dos lugares, a la gran cantidad de vehículos que van a venir de afuera. Luego seguimos, en la zona del Balneario y Quinchos, solo va a haber lugar para espectadores en el predio de acampar, y en parte del campo de Doma de guitarras y lanzas. Pasan muy cerca por ahí, así que de guitarras y lanzas, a unos 30 metros a la izquierda, va a haber lugar para estacionar, y poder ver, aunque un tramito muy cortito, desde el campo de Doma. Luego, saliendo al camino ancho, que deriva de la ruta 191, que pasa por el frente de acampar y va hacia el campo de Doma, va a poder ver gente, tanto en acampar como de la margen izquierda, y para que se vayan ubicando, en la zona de la cancha de rugby, del club náutico, va a poder haber espectadores, y luego, al acceder a la ruta, ya no hasta el acceso al molino. Ahí es donde está la Comerí, y ahí es la bajada que hay. En partes va a haber, ¿viste?, va a haber una chicana, donde es el enlace en la avenida Marlacino y la ruta 191, para que no lleguen tan ligeros, con no estén de seguridad, ellos son los que conocen y así lo eligieron, para acceder al molino lo más lento posible, y evitar algún vuelco, algún tipo, sobre todo de los camiones. Una vez que accedemos al molino, de la margen izquierda, pasando el puente, va a estar el campamento de gendarmería, ahí no va a poder haber accesibilidad de parte de espectadores, del margen derecha, así, desde la bajada del acceso al molino, hasta el palmar, va a poder haber espectadores. Pasando el palmar, ingresamos a la avenida Lavalle, y en la avenida Lavalle, por unos 1.200 metros, no hay zona de espectadores. Hay acasio, también maquina, hay bastante riesgo, por lo cual, y ya luego de esos 1.200 metros, donde entramos a la zona rural, va a poder haber espectadores libremente en ambas manos. En ambas manos, sugerimos, por favor, que el lado izquierdo, el lado sur de todo el circuito, se va a cerrar el acceso a eso de las 9 de la mañana, aproximadamente, y no se va a abrir hasta las 20, 21 horas, que termine de pasar el último, y se garantice de que no quedó ninguna moto rota y va a pasar más tarde y demás.